Cristo, Cristo, me has sanado, no seré igual, seré igual. Cristo, Cristo, me has salvado, y no hay duda, no hay duda. Todo mi dolor, todo mi rencor, sanaste, sanaste, el mal has hecho bien. El día que tú me cambiaste, cambiaste, y canto a ti, con todo en mí. Cristo, Cristo, me has sanado, no seré igual, seré igual. Cristo, Cristo, me has salvado, y no hay duda, no hay duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!